¿Sabías que en la Universidad de Almería trabajamos más de 600 científicas e investigadoras? Hemos tenido que romper muchas barreras siguiendo nuestra vocación y trabajando duro para mejorar nuestra sociedad día a día, aportando el talento de las mujeres. Pero todavía no somos suficientes, sobre todo en las carreras de ciencias e ingeniería. Por eso queremos que sepas que tú también puedes ser científica y ser ejemplo, que puedes construir un mundo mejor para toda la sociedad. Somos muchas las no investigadoras apasionadas de la ciencia y queremos que tú formes parte de esta revolución, porque las niñas y mujeres debemos ser parte esencial del progreso de la humanidad. Elige tu camino, decide, porque si quieres puedes crear robots, desarrollar una vacuna que salve millones de vidas o incluso viajar a despacio. Que nunca te limite la imaginación limitada de los demás. Hazte científico. 11 de febrero, día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. ¡Gracias! Gracias.